Ahora inicia Lúpulo Radio Show con Jeremy Baze Hola hola chicos, bienvenidos nuevamente, les saluda Jeremy Baze En el nuevo episodio de Lúpulo Radio Show me acompañan en el Yes Mix dos artistas del sureste mexicano Quienes son originarios de la ciudad de Villahermosa, Tabasco Ellos son Eduardo Contreras y Carlos Bastard quienes desde el año 2020 crearon el proyecto Macan 2 Hola, yo soy Carlos Y yo Eduardo Y nosotros somos Macan 2 Los Macan 2 se han presentado en los mejores clubes de la región Al igual que en los festivales Ellos tienen un estilo muy particular a la hora de presentar sus sesiones Pasando por el Organic y el Afro House Haciendo disfrutar al público desde principio a fin Además estos chicos se han aventurado a crear sus propias producciones Y les cuento que el día viernes 30 de septiembre sale su primer single por Lúpulo Records Tema titulado Gold Mambo El cual incluye un remix bajo mi proyecto Special Afro Así que no les pierdan de vista porque los Macan 2 seguro llegaron para quedarse Espero disfruten esta hora de música hecha con cariño para todos ustedes La primera parte a cargo de su servidor Y la segunda, el Special Guest Mix a cargo de los Macan 2 Chao 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Un rechila más, bebé! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tengo ganas de ti. Gracias. Estás escuchando Lúpulo Radio Show. Un tequila más, baby. Gracias. Tengo ganas de ti. Gracias. Gracias. Tengo ganas de ti. Tengo ganas de ti. Gracias. Gracias. Tengo ganas de ti. Tengo ganas de ti. Gracias. Tengo ganas de ti. Gracias. Tengo ganas de ti. Gracias. Tengo ganas. ¡Gracias! 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 Hola, yo soy Carlos. Y yo, Eduardo. Y nosotros somos... Macan II. Y este es nuestro guest mix para el Lupulo Radio Show con Jeremy Bates. Este set incluye nuestro próximo lanzamiento por el sello de Lupulo Records llamado Gold Mambo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.